Damas y caballeros, bienvenidos, en el año 1997, nace en San Cristóbal de Patlasco, Puebla, la idea, el sueño, el entusiasmo, las bases fundamentales que forman parte de esta empresa, y que se han hecho toda una realidad. ¡Sos son Nito Mancata! Por nuestra calidad, en estilo Epoch, ¡órale! Video e iluminación. ¿Están listos? Buenas noches. Check it out. Hito Lucas levanta la mano. Todo un concepto, todo un concepto. ¡Listo ya! ¡Listo y inigualable! Son Nito Mancata. Vamos a bailar, vamos a gozar, puro pacatero, viene a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar, hue, pam, hue, pam, hue, pam, sale, sale, viene, ahora, ¡sena, vale! ¡Chomás, nos hemos colocado dentro de los mejores sonidos en Puebla y México! ¡Sí, señor! Lo mejor es olvidarte, llevándola a niveles estratosféricos, a límites inimaginables, porque nosotros ya no somos moda, ¡ahora! Somos tendencia. ¿Todos listos, sí, señor? ¡Buenas noches! Ha llegado el momento que disfrutes de esta magnífica combinación. Esta es la música, la alegría, del internacional de los sonidos en Puebla, Son Nido Manhattan. Y como siempre, recordando a mi gordito, hasta el cielo, ¡sí, señor! El famoso Muerto Mix. Bueno, siglos de los siglos. Desde el cielo, llevándolo en la mente y el corazón, nuestro amigo, Muerto Mix. ¡Sale, sale, sale, viene, ahora, ¡cumbia, dale! ¡Espectáculo inicia ahora! ¡Estamos listos, buenas noches! El internacional de los sonidos en Puebla. Sonido Sonido Manhattan ¿Y dónde está la banda más chingona? Levantamos las manos La banda de la toluca ¿A dónde están los mejores saludos? En este momento Al saludo más chingón le vamos a meter su playera ¡Se mueven los saludos! ¡Sale, sale! Venga, brincando Saltando, saltando Brincando, las manos Arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sale! ¿Y a dónde están las mujeres solteras? Las mujeres más hermosas de la noche A la primera mujer que esté aquí en cabina Que traiga su saludo bien chingón Le vamos a dar su playera En mantita En cartulina ¿A dónde está la primera chica guapa? No, puñales, no, puñales, no Solamente las mujeres Todavía no llegan las chicas, no manches Vamos a hacer la pregunta obligada de la noche La banda que le va al equipo más chingón del mundo Las águilas del América ¿A dónde están los americanistas? ¿A dónde están los que le van a la chivas? El son candela Por razones puñales Mi compadre Fernando Marino, manches Los que le van al Cruz Azul, wey ¿Dónde están los Cruz Azuleños? No manches Los que le van al Puebla Y les gusta el camote Con suena Raúl, nada más No chingues Y en este momento Y en este momento Solamente la banda Que le va A los choriceros del Toluca Levanta la mano Ponda la mano toluqueña A los que les gusta el chorizo Sí señor Como no hay mujeres Vamos a comenzar con los hombres ¿Dónde está el saludo más chingón de la noche? El primer saludo bajatero El primer saludo bajatero ¡Dale! ¡Venga! Brincados, saltados, saltados Brincados, las manos Mi niño el famoso Ivanzote Con chungo los knicks Oye que chura chamarra, wey Bala, completa el juego con la playera Ahí va la primera playera ¡No manches! Gracias a mi niño por ahí ¡Bien, no! Tenemos otra playera A la banda más chingona A la banda más chingona Donde la banda se te desmadre A la banda más motivada Tenemos ese saludo La banda de Acambay Estado México Pequeños González Salud de sangre Los pequeños González Levanta la mano Ahí le va su playera, wey Puño, puño, puño Buena la playera ¡Chale! ¡Eh, eh, 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 eh Puño, puño, chale Y comenzamos todo mundo Una capo guapa Una capo guapa